Fantásticamente, aquí me tienes como todos los días con mucha energía para que pasemos un buen rato juntos, porque en La Promesa no todo es lo que parece. Sabes que soy tu amigo Gustav y estoy encantadísimo de estar como siempre aquí junto a ti para que nos entretengamos con un vídeo de entretenimiento de la novela de televisión española La Promesa. Parece que allí no pasan las cosas sin un porqué. Y lo digo porque para La Marquesa las amistades, cuanto más cercanas parece que más se la tienen jurada. En este vídeo de hoy te voy a hablar del plan secreto que tiene María Antonia contra su amiga del alma, la Marquesa de Luján, Doña Cruz Izquierdo. Y como bien sabes, siempre te quiero dar las gracias por estar aquí cada día entreteniéndote un ratito junto a mí y además te quiero pedir que le des al dedito hacia arriba, que le des al like, porque eso ayuda a que el vídeo llegue a muchas más personas. Además, ya sabes cuál es nuestro ritual diario, desconectar de las responsabilidades de la vida y dedicarse unos minutitos para relajarse aquí escuchando mi narración. Y sobre todo, ya sabes que te pido que dejes volar tu imaginación, porque eso es muy importante para ejercitar nuestra mente. Voy a empezar ya con la narración, pero antes solo decirte una cosita muy rápida, porque hay mucha gente que me está preguntando que cómo me encuentro de la boca. Ayer ya fui al dentista, me quitaron los puntos y parece que está cicatrizando bastante bien. Poco a poco me voy recuperando. Así que muchas gracias a todas esas personas que se preocupan por mí, de verdad, de todo corazón. Y ahora sí que sí, vamos a empezar. Parece que las amistades de la marquesa son igual de traicioneras que ella misma. Antes de contarte lo de María Antonia, quiero hacer un pequeño paréntesis en Ignacio, el conde de Ayala, que no hace falta que te cuente todo el plan que tiene contra su querida amiga. Ya pudimos ver que está dispuesto a hacerle pagar a Cruz la muerte de su hijo Feliciano. Y esto es otro vídeo que ya te traeré con todos los detalles de cómo va a acabar toda esa historia, porque finalmente vamos a tener alguna que otra sorpresa. Pero ahora me centro en su querida amiga María Antonia. Desde el principio de la novela nunca oímos hablar de esta amiga, de la marquesa, pero tras el salto temporal los guionistas quisieron introducir este nuevo personaje en el día a día del Palacio de la Promesa. Por lo visto, según han contado ellas mismas, son amigas desde la adolescencia e incluso han vivido alguna que otra anécdota juntas. De María Antonia sabemos que enviudó hace unos meses y que tras la marcha del señorito Manuel al frente de la guerra allí en Francia, la marquesa Doña Cruz pues entró en una especie de depresión. Y por ello su amiga, que ahora se encuentra más liberada de responsabilidades tras la muerte de su marido, acudió al Palacio de los Luján invitada por Cruz para ser su apoyo en estos momentos. En un principio la historia parece muy normal y podemos pensar que las intenciones de María Antonia pues son de lo más normales, vamos, muy inocentes. Pero poco a poco hemos comenzado a conocer el personaje y por lo visto esta señora también guarda algún que otro secreto. Te podrás preguntar que por qué hay tanta gente que tiene secretos en la promesa. Pues la respuesta es muy fácil, estamos viendo una novela y eso es lo que hace que los espectadores se enganchen día a día y quieran conocer esos secretos. Es por ello que ahora nos han dejado entrever que Cruz no puede estar muy tranquila allí en el palacio con su amiga, puesto que parece que la señora María Antonia está enamorada del marqués don Alonso. Y la verdad es que no tiene mucha vergüenza, todo hay que decirlo, a la hora de lanzarse a por él, besándolo y confesándole sus ardientes deseos. Esto podría parecer una simple historia donde la viuda pues se ha enamorado del marido de su amiga, pero espera que te voy a contar más detalles sobre todo esto. En el caso de que fuese un simple capricho o enamoramiento pasajero de María Antonia, no creo que pusiese en peligro la amistad que le une con su amiga Doña Cruz, lanzándose a los brazos de su esposo, así de esa forma tan descarada. Yo creo que María Antonia conoce bien al marido de su amiga y sabe que el marqués de Luján es un picaflor. Por ello, yo pienso que de ahí esa forma tan directa de arrojarse a sus brazos. Ella lo que está buscando es hacer daño a Cruz, eso está claro, porque si no, no haría esas cosas. La verdad es que la marquesa tiene allí a Ayala, que quiere vengarse de ella por todo lo de Feliciano, y además también tiene a María Antonia, que nos estamos dando cuenta que también busca su revancha. Y debemos pensar que no es normal que una señora, sobre todo tratándose de clase alta, pues ponga su reputación en entredicho, realizando estas maniobras para seducir al marido de su amiga. Aquí seguro que algo oculto trae María Antonia, posiblemente sea algo muy lejano, incluso de antes de estar ellas dos casadas respectivamente, y parece que ahora ha llegado el momento de tomar la revancha y hacerle pagar a Cruz por algo que le hizo en el pasado. La verdad es que conociendo a la marquesa de Luján, no me extrañaría que le hiciese cualquier barbaridad a María Antonia. Todos conocemos que esta señora es bastante mala, y que además solo mira por ella, y si tiene que chafar a los que están a su alrededor, pues pocos escrúpulos tiene para hacerlo. Es por ello que ahora que María Antonia ha enviudado, seguramente no tiene problemas de hacer esto con Alonso, y aunque sea un plan que ella tenga en su cabeza desde hace muchísimo tiempo, ahora ha llegado el momento adecuado para llevarlo a cabo, puesto que ella está viuda y no tiene que dar explicaciones a nadie. Aunque me gustaría advertir a María Antonia que se ande con cuidado, porque parece que el capitán Lorenzo de la Mata se huele a algo, y está al acecho siempre detrás de ella y de Alonso. Finalmente Lorenzo descubrirá el pastel y veremos si va con el cuento a Cruz. Ya vimos no hace mucho cómo él pues le dejó caer algo sobre esto a la marquesa. La verdad es que tiene mala baba el capitán. Bueno, por otro lado parece que los frentes allí se le acumulan a Doña Cruz en el palacio, y lo que el gran público está esperando es que la marquesa empiece a pagar por todas sus fechorías. De momento no ha sido así, pero lo que sí te puedo asegurar, porque así lo han adelantado, en una entrevista hace poco es que llegará el turno de Doña Cruz, en el que se destape la caja de Pandora y caigan truenos sobre ella. Esto va a ser así al 100%, porque lo han adelantado, pero no te sé decir cuánto tiempo tardarán en hacer pagar por tantas cosas. Y centrándome en el vídeo de hoy, hay que ver cómo María Antonia se la tiene jurada a Cruz, y ella de momento sin darse cuenta. Y la pregunta que te hago es, ¿por qué crees que María Antonia buscará hacerle daño a Cruz, acabando con su matrimonio, y utiliza esa doble cara como que va a la promesa para ser su apoyo, pero que en realidad lo que está buscando es destruir a su amiga y a su matrimonio? Esto tiene pinta de ser una rencilla muy antigua del pasado, como te he dicho antes. Así que ya veremos. Acuérdate de poner corazones y estrellas en los comentarios para, bueno, crear un ambiente más agradable entre todos. Sin más, me voy a ir despidiendo. Sabes que soy tu amigo Gustav y te mando, como siempre, un gran beso apretado.